Solamente me acuerdo que han reventado la arma y dispararon aquí una ropa de frente. Víctor Rojas Alarcón es una de las víctimas de la represión policial en Apurímac. Ha sido herido, me maltrataron, hay terroristas, vas a morir. Ahora, ¿a qué has venido? Vas a morir, así. Eso es lo que me recuerda, es un trauma total. El 9 de febrero, Víctor, un campesino y comerciante del centro poblado de Huancabamba, recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en la médula espinal. Esto ocurrió cuando la policía interceptó con disparos al camión en el que se trasladaba a Víctor y sus compañeros para manifestarse contra el régimen de Boluarte. Esto quedó demostrado en los primeros peritajes donde se registraron 13 orificios de bala en el vehículo y justamente una de esas balas ocasionó que Víctor pase sus días en una silla de ruedas. Bueno, este caso me ha pasado en esa represión policial el 9 de febrero allá por los pillones contra este gobierno. En realidad, nosotros ya no estábamos protestando, no había nada. En esta emboscada policial, Víctor perdió a su primo, Denilson Huaraca Vilches, un joven de 22 años. Además de la pérdida familiar, a sus 34 años ve afectado su proyecto de vida. Y siempre yo, en el parque deportivo, yo entrenaba, preparaba a mi sobrinito, a mi hija acá, adentro de acá, lo que puedo, ¿no? Y sabe toda la comunidad acá, al distrito de José Maragalli, sabe cómo yo era el más antes, ¿no? Cómo representaba desde acá. Y compartimos deportivamente, en total, participé Copa Perú, Andahuayla, saben, la mayor parte de Andahuayla, es quien era Víctor Rojas Barcoco, llamado como Víctor Lá, también, lo conocen la mayor parte. Pero ahora, hermanos míos, esto ya se fue estrada. Quiero recuperar mis piernas, 100%, ¿no? Aunque sea caminar con moleta, pero ya no voy a depender nadie. Ahorita yo depiendo de mi hija, de mi señora. Y ahora, como antes, ya no puedo hacer mis comercios, no puedo trabajar en agricultura. No puedo prácticamente, o sea que está en cada mes. Sin embargo, a pesar de su diagnóstico médico, todavía tiene la esperanza de recuperarse en el extranjero. Acá en el Perú no se puede, no se puede. Así vas a quedarte en silla de ruedas toda tu vida y no vas a poder volver a caminar. Porque en el Perú no hay ese tipo de medicina y no pueden solucionar mis casos, ¿no? Yo estaba investigando a varios lados. A Suicia, a México, a Estados Unidos, investigando por mi cilapia. Por últimamente, investigué para el lado de Colombia. Entonces, de acuerdo a eso, conozco que para que pueda solucionarme acá mi caso. Yo busqué para el lado de Colombia. Se llama doctor Canincio, ¿no? Carlos Canincio. Doctor Carlos Canincio, en Colombia. Es una clínica en Bogotá que me puede solucionar mi caso. Aunque dore tiempito, pero me van a tratar de mi miedo a la espinal. Víctor espera tener el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para volver a caminar. Yo no me he hecho las cosas acá. Tampoco yo no he ido a robar. Tampoco yo no he ido a violar. Tampoco yo no me he acentado solo esto. Ahora el pueblo tiene que decir que somos luchadores de verdad. Ahora, como somos luchadores de verdad, ahora nos toca apoyar a esta persona que tiene que volver a caminar. Eso, eso, ese apoyo yo pediría más que nada, ¿no? Vamos a hacer como es otro lado. Vamos a hacer como es la cámara que me ha recordar. Vamos ajarlo.